Hoy hay una hermosa perla, una preciosa perla que encontramos en el capítulo 16 de Ezequiel. Recuerden que estamos leyendo así, no en orden continuo, sino en pasajes. El libro de Ezequiel es un profeta que tiene 48 capítulos. Es un profeta que vivió en uno de los momentos más difíciles de Israel, que es el exilio. El exilio es cuando un imperio grandísimo como el imperio asirio se tomó a la fuerza a Israel y se llevó a todos los varones, preferentemente a los hombres, se los llevó para ser esclavos allá en Babilonia. Pero ahí estaba Ezequiel advirtiendo, porque el profeta es esa persona que tiene ese talento que Dios le ha regalado para hacerle al pueblo, o a la persona, o a la comunidad, porque hoy los profetas somos nosotros, hacerle la advertencia de los errores que va cometiendo la humanidad y de las consecuencias que los errores van trayendo. Pero estaba enseguecido totalmente el pueblo de Israel. Y hoy se nos dice, en una figura, porque esto es una experiencia, Ezequiel también se caracteriza por ir haciendo como pantomimas, como escenas de teatro. Casi que esto, si se dramatizara, sería maravilloso. Hace la relación entre Israel, que es una mujer, y Dios, que es un varón. Y cuenta la historia de esa experiencia. Y dice que Israel, y va contando lo que le pasó a una persona cuando nace, Israel cuando nace, fue abandonada, y empieza a dar, y esta palabra sería bueno leerla más adelante, en un ambiente de serenidad, de espiritualidad, para ir mirando todo el amor de Dios. Es un capítulo que deberíamos utilizar cuando nos corresponde hablar del amor de Dios. A veces nos piden, danos amor de Dios, enséñanos del amor de Dios. ¿A dónde ir? A Ezequiel, capítulo 16. Nace Israel, y fue abandonada, como cuando nace una criatura. Esto es dramático. Y cuando vemos las noticias, a todos nos parte el corazón. Un niño recién nacido, abandonado, pues así fue Israel. Nació y fue abandonada. Nadie se preocupó por ella. Pero yo pasé, dice Dios, yo pasé, me fijé, te cuidé, te protegí. Después fue creciendo. Segundo momento, en la juventud. ¿En la juventud qué hice por ti? En la juventud te compré el vestido bello. Estabas con la ropa que no era digna. Te ungí, te bendí, te vestí. Eres ya una joven hermosa. ¿Y qué pasa? Tercer momento, ya en la edad de la adultez. Y me uní contigo en alianza. Hicimos un pacto de alianza. Donde tú ibas a ser mía, como en el matrimonio. Donde tú ibas a ser mía, y yo iba a ser para ti. Dios para Israel, Israel para Dios. Pero estaba Dios totalmente enamorado. Mira que hay una frase, eras la más bella de todas las que había. Hablándole a Israel. No a una mujer, sino a Israel. Al pueblo de Israel. Y parecías como la reina. Y por eso, yo estaba totalmente enamorado de ti. Y hacíamos este pacto. Pero te dejaste seducir. Y llegaron otras voces, y te fueron provocando, y te fueron despertando, y te fueron alejando de mí. Es decir, la idolatría. Las otras voces son los otros dioses. Los dioses de la idolatría. Los falsos dioses. Que decimos en el Salmo 115. Los falsos dioses que distraen, que disipan, que alejan de Dios. Y te fuiste tras de ellos. Pero yo siempre viví enamorado. Porque mi alianza y mi pacto fue eterno. Espero que regreses y que revivas la historia de amor. Es el capítulo 16 de Ezequiel. Tomando una relación, de una experiencia matrimonial. Es un lenguaje nutricional para contarnos la fidelidad. Que a pesar de que nosotros estemos fallándole a Dios. Estaremos siendo infieles. Buscando a otros ídolos. Estamos permanentemente en la posibilidad de retornar a Dios. Según el profeta Ezequiel. Ahora miremos a Jesús. Hoy Jesús está en una situación bien complicada. Los fariseos lo interrogan en público. Y lo interrogan y el Evangelio coloca la premisa. Para hacerlo quedar más. Es una pregunta no de conocimiento. No es una pregunta inocente. No es una pregunta ingenua. Es una pregunta predeterminada. Es una pregunta que han pensado. Y están buscando la manera que Jesús pierda acogida. Porque se han dado cuenta que la experiencia de Jesús, que la palabra de Jesús y que el proyecto de Jesús va creciendo a diferencia de los fariseos que estaba disminuyendo. ¿Por qué disminuía el de los fariseos? Porque a los fariseos les faltaba coherencia, consistencia en su palabra. Se habían quedado solamente con el conocimiento, con la doctrina, con lo que la ley decía. Pero no lo aplicaban. Jesús por su parte estaba dando una historia, una experiencia, una vida a la luz del Padre Celestial que es la obra de la misericordia. Entonces le hacen la gran pregunta para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre separarse de su mujer? ¿Repudiar y dejar a su mujer por cualquier motivo? ¿Qué responde Jesús ante el público? La gente quedó sorprendida. Porque si Jesús dice que no, está en contra de la ley. Y si dice que sí, está permitiendo muchas veces la inmoralidad y la injusticia. Era una pregunta supremamente complicada. ¿Jesús qué hace? Pues Jesús se coloca en el que hace la pregunta. Y esto es muy interesante tener este criterio. A veces a nosotros nos hacen preguntas y caemos en el conflicto. Y entramos en la discusión y quedamos en la polémica. Yo debería pensar quién hace la pregunta. Si a mí la pregunta la hace un niño, pues habla como... Si a mí la pregunta me la hace un adulto, pues habla como de adulto. Si a mí la pregunta me la hace una persona de comunidad, pues habla de la historia de comunidad. Hoy se la hace un maestro de la ley. Si los maestros de la ley se supone, todo estudioso, todo maestro se supone que tiene conocimiento. ¿Qué lee? Por eso es que tú le haces la respuesta. ¿Qué lees? Cuéntame tú más bien, ¿qué lees? ¿Ves cómo Jesús resuelve el problema interesante? No entra en la polémica. Y tú que eres el maestro, y tú que has estudiado, y tú que te has dedicado a la ciencia y a la academia, ¿qué es lo que has leído? Venga y yo te hago más bien un examen. ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela? ¿Qué es lo que lees? Y entonces el maestro, los fariseos, respondieron, Moisés lo permitió. Imagínate, Moisés lo permitió. Estamos con uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés se equipara a Abraham, se equipara a Elías, se equipara a Ezequiel, al profeta que estamos leyendo. ¿Y qué dice Jesús? Claro que sí. Y Moisés lo permitió. A ustedes les falta conocer el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios como que se fue dilatando. En el comienzo no era así. Entonces Jesús regresa antes de Moisés. Y antes de Moisés es el proyecto creacional de Dios. Dios creó en la humanidad y la creó en un proyecto de historia. Una historia de amor. Y el amor es una experiencia de fecundidad. Y la fecundidad es la realización del hombre y de la mujer. Así fue el proyecto inicial. Y entonces ese proyecto inicial es el que hay que cuidar y hay que respetar. Pero Moisés les permitió, le sigue diciendo, Jesús a los fariseos. Moisés les permitió y usa una palabra fuerte. Porque es que ustedes son tercos. Yo no lo digo sino Jesús lo dijo. Entonces, porque el pueblo israelí era terco. Entonces no entendía lo que quería Dios. Hoy se nos pide a nosotros seguir teniendo esta experiencia de la historia. Una historia que pasa por un proyecto. Un proyecto que no se puede abandonar frente a cualquier situación. Es posible divorciarse la gran pregunta de los fariseos. Si cada persona que tuviera un problema abandonara la situación, pues no habría humanidad. Si por cada vez que yo tuviera un problema en el trabajo, no regresara al trabajo. Si por cada vez que yo tuviera un trancón en la ciudad, no volviera a movilizarme por la ciudad. Si por cada vez que yo saliera y lloviera y no llevaba un paraguas, no volviera a salir, no habría vida. Si la manera de resolver los problemas es huir, pues no tendríamos historia. Lo que toca decir, y Jesús lo está pidiendo, es tener serenidad, tener criterio. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. A ese Dios creación, a ese Dios que nos invita al amor. A ese Dios que nos da sabiduría y santidad. Que nos enseñe a discernir los momentos. A encontrar las situaciones, a las dificultades. A no estar huyendo. Si por cada vez que hay un conflicto y una pareja, la solución es el divorcio. Pues no habría humanidad. No habría familia. No habría nada si nosotros pensáramos tan simplemente. Si fuéramos tan simplistas. Si no tuviéramos decisión, discernimiento, criterio. Y ahí está el proyecto de Jesús. ¿Esto es fácil? Jesús lo dijo. No, esto no es fácil. Pero sí es importante. Y para eso el Señor nos da un talento, nos cualifica, nos prepara. Esta es una palabra que el Señor la va condicionando, la va adecuando, la va dando en cada persona. Pero tenemos que disponernos en la oración, en la espiritualidad, en la obediencia, en la dinámica del plan de Dios a ser coherentes. Y hoy la palabra es defender. Defender la validez de la familia. Defender el criterio. No podemos ser los simplistas, que a cada problema damos una huida. Respondemos alejándonos. Es encontrando alternativas. Se pueden ustedes imaginar. ¿Cuántos problemas van a tener en este día? En aquí, caminando, allí en el empleo, allá esta noche en la comunidad, luego en su hogar. ¿Qué tal que tu hijo hoy no te hiciera caso y la solución fuera? Yo abandono a mi hijo. Eso sería incoherente. Totalmente no tiene explicación, no tendría sentido. Hay que luchar, hay que dar todo el empeño, porque son situaciones que transforman la vida. Un hogar es para cuidar, un hijo es para educar, una vida es para salvar. Esa es la dinámica que el Evangelio nos ofrece. Pidamos hoy que el Señor nos dé la sabiduría, pero antes de todo también, la fortaleza para obrar en coherencia a su mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.